Integrantes de la sección 9 del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud cumplieron tres días en protesta al interior de la sede de los servicios de salud de Oaxaca en demanda de respeto irrestricto a los derechos laborales de 29 de sus compañeros que en la actualidad son acosados y pretenden ser despedidos de sus puestos como promotores, enfermeros y médicos. Los inconformes acusaron que tres de sus compañeros pretenden ser cesados del programa Fortalecimiento a la Atención Médica debido a que los responsables del área, Sonia Eréndira Ramírez Luna, coordinadora general, Luis Lorenzo Elorza, coordinador administrativo y Guillermina Moreno Siriaco, jefa de recursos humanos, intentan recuperar las plazas para venderlas. Asimismo, denunciaron que 26 trabajadores del Hospital de Especialidades de Salina Cruz han sido apartados de sus puestos de trabajo por las autoridades de aquel centro médico debido a su filiación sindical. Ellos vienen trabajando desde hace varios años amagando y amenazando a los trabajadores. Cuando quieren un espacio o quieren meter a un recomendado, familiares, amistades o cuando quieren vender una plaza o un lugar, un contrato, empiezan a intimidar a un trabajador hasta correrlos y ocupar la plaza, ya sea venderlo o darlos a sus familiares. Estos señores que están ahí llevando este programa han intentado desmembrar nuestro sindicato desde el momento que los trabajadores empezaron a manifestarse por las irregularidades de los manejos financieros de este programa. Las irregularidades y el manejo de los viáticos. Estas señoras o estas gentes, patrones sindicatos, utilizan los viáticos, cobrando viáticos sin ir a las localidades. Ellos sí pueden comprobar y decirle a los trabajadores, me traes por favor esta hoja sellada por la autoridad para poder comprobar mis viáticos. El uso inadecuado del recurso financiero para la gasolina. Mandan a los trabajadores sin vehículos para poder recuperar ellos ese recurso de las gasolinas, los mandan con sus propios medios, ellos pagan sus pasajes de traslado. Estamos hablando de localidades de muy alta marginalidad, donde un vehículo particular o camionetas que le llaman, les cobran de 1.500 a 3.000 pesos para trasladarse a su centro de trabajo. Entonces, están acusando a los trabajadores de no haber llegado a una localidad y por eso los están rescindiendo. El personal que se opone a que los simpatizantes del sindicato independiente laboren dentro de los servicios de salud, militan en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud. Tenemos el caso de Salina Cruz, Oaxaca, en donde existen 26 trabajadores que no les han permitido ingresar a su área de trabajo para atender a sus pacientes. Aún existen pacientes que no tienen enfermeras atendiéndolos. Esta situación se suscitó en el año pasado, en 2015. En junio del 2015 se hizo el acuerdo con las autoridades de reubicar ya a los trabajadores porque llegan los trabajadores, se presentan en la entrada, no les permiten entrar y así es durante más de un año y medio. Los inconformes llamaron al gobierno estatal a resolver de manera definitiva esta jornada de acoso por parte del sindicato opositor, pues de lo contrario intensificarán sus jornadas de lucha. El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud nació el 15 de junio de 2015. Tras una exisión de trabajadores inconformes con las políticas del sindicato que aglutina a la mayoría de los obreros. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.